Bienvenidos nuevamente a Emisferio Siniestro, soy su presentador Alan y en este jueves les traigo una creepypasta que a pesar de ser corta, el terror y o suspenso que genera es indescriptible, así que sin nada más que decir, comencemos. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba, los suministros agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba ciegas entre una multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta a la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando anotó algo en la dirección, un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de un 4 o un 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que éste había emprendido una carrera entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa y en lugar de ir a casa, fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. Tres carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio al joven? Una nota, que apenas se limitaba a decir, esta es la última que mando para ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si desean dejarme saber lo que piensan de este episodio o para que trate un tema en específico, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Hemisferio Siniestro. Igualmente les dejo mi link a mis redes en la descripción. También pueden encontrarme en mi personal como alan-0217 en Instagram o cefzessff1 en TikTok. Les aseguro que pasarán un muy buen rato. Eso fue todo por hoy, gracias, tengan muy buena noche y hasta la próxima.